Como patriotas, como republicanos y como demócratas, aquí para decir, de pie, trabajando unidos por guerrero, para construir un guerrero mejor, más justo, más independiente, más fuerte, tan fuerte como el bronce que hoy sintetiza y sella en esta hermosa plazuela de San Juan, la presencia del siervo de la nación. Gracias por ver el video.